Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Editalo, un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a cómo recuperar un archivo no guardado en Excel. Digamos que ustedes están aquí en Excel, yo voy a buscar aquí Excel, y ustedes están haciendo cualquier formato de Excel, una tabla de, pues, no sé, tal vez de un inventario, lo que sea, que ustedes están utilizando la aplicación de Excel para algunas cosas en específico, y digamos que su computadora es de esas que tienen la batería dañada, y tienen que, y pues si se les va la luz o sin querer la desconectan de un enchufe o un tomacorriente, se apaga, se les fue el internet, no sé, cualquier cosa, se les descargó la computadora, cualquier cosa pasó, pero a ustedes se les cerró Excel y ustedes no pudieron guardar lo que estaban haciendo. En este caso yo voy a crear, o voy a abrir un libro de Excel en blanco y les voy a mostrar. Entonces digamos que ustedes estaban haciendo, pues, su tabla Excel común y corriente, ¿verdad? Y pues les sucedió cualquier cosa y se les cerró el programa y ustedes no habían guardado absolutamente nada. Y ustedes quizás piensen que se les perdió todo el formato que acaban de hacer, pero realmente no, muchas personas no saben que esto existe. Entonces aquí está, digamos, mi formato Excel. ¡Pum! Se me cerró el programa. Pero aquí obviamente yo voy a cerrar y voy a dar clic en no guardar. ¡Pam! Se me cerró el programa. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que irme nuevamente a Excel. Ustedes, si esto les pasa, váyanse nuevamente a Excel, ¿verdad? Lo busquen aquí en su barrita buscadora. Y van a irse a la aplicación como tal de Excel. Es muy importante. No se preocupen. Créanme que lo van a recuperar absolutamente todo, todo su libro. Cuando ustedes les abra, normalmente a ustedes aquí, o aquí no se depende de qué versión de Excel tengan, les van a aparecer todos sus archivos. Si ustedes tienen muchos archivos, pues que sí han podido guardar, tienen que bajar hasta el final. En este caso yo solo tengo dos porque casi no uso Excel. Pero al final siempre les va a salir esta opción de abrir otros libros. Entonces ustedes van a ingresar a esa opción de abrir otros libros. Esto los va a redirigir a esta opción, como les digo, y aquí abajito tenemos la opción de recuperar libros no guardados. Pues si ustedes no sabían, esta opción existe. Entonces una vez ustedes ingresen allí, esto los va a redirigir a, como un formato de los archivos de su computadora, y aquí obviamente ustedes van a conseguir el archivo que no pudieron guardar con su fecha y con su hora. Y ustedes simplemente tienen que seleccionarlo y dar clic en abrir e inmediatamente, ¿verdad?, se les va a abrir ese formato Excel que no se guardó. Y pues chicos, de esa manera tan pero tan sencilla es que ustedes van a poder recuperar cualquier formato Excel que se les haya borrado o que se les haya cerrado programas sin que ustedes los hayan guardado. Así que bueno chicos, espero que este tutorial les sirva muchísimo. No olviden suscribirse y darme su like. Chau, chau.